El PRM y Luis Abinader, tengo que decirlo así, están empecinados en captar a la mayor cantidad de figuras del ámbito del entretenimiento posible. Ya dijimos que hay un plan para convencer a los foques. Ya ustedes vieron lo de Roberto Ángel Salcedo. Y hay una figura, trabajadora, hombre exitoso, solidario, que es Bolívar Valera. Y debo decirlo así porque Bolívar, sin uno pedírselo en ocasiones, caramba, nos ha ofrecido su ayuda con algunos conflictos que hemos tenido en este proceso de demandas y todo eso, con amigos en común. Pero señores, yo debo decir, según informaciones que tengo, que captar a Bolívar Valera está también en la agenda del PRM. Esto no se ha mencionado en otra plataforma. ¿Y quién es la persona que está encargada de convencer a Bolívar Valera para que dé el crossover del PLD al PRM? Señores, nada más y nada menos que su amigo y jefe, Roberto Ángel Salcedo. Dije jefe, pero hay que decir la verdad. Aunque Bolívar Valera trabaja con, o trabajaba con Roberto Ángel Salcedo, y este último era su jefe, el nivel de éxito que tiene ya en los medios Bolívar Valera hace un poco difícil que uno lo conciba como empleado de Roberto Ángel Salcedo. Pero son amigos, y es Roberto Ángel Salcedo, según mis informaciones, el que está encargado de convencer a Bolívar Valera para que haga el crossover. Pero eso inmediatamente abre interrogantes. ¿De quiénes? ¿Del boli? No, las interrogantes se abren en el PRM. Porque si Bolívar Valera da el salto al PRM, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hay que buscarle un lugar en el partido, y hay que buscarle o hacerle un espacio en un futuro gobierno. Y eso se convierte en un juego de suma cero. Y es por eso que el Estado genera conflictos. Porque en un gobierno no se da aquel esquema, aquel paradigma, del pastel que se agranda mientras más se divide. No. Ahí es un juego de suma cero. Si yo soy ministro, por ejemplo, de cultura, nadie más puede serlo mientras yo lo sea. Si yo voy a ser senador, nadie más puede serlo mientras lo sea yo. Y eso es lo que propicia ese juego de suma cero sádico. No hay otra palabra para describir eso que no sea un juego sádico. Entonces, si Bolívar Valera da el crossover, terminará ocurriendo en ese partido lo mismo que está pasando hoy día con Roberto Ángel Salcedo. Y la reactivación del discurso de que Bolívar Valera es un peledeísta que viene a ganar rayas en el PRM sin tener mérito. Todo eso lo estoy viendo de manera anticipada. Pero tenemos que pensar también en Bolívar Valera. Si va a dar el salto. ¿Y saben qué? Hay un tuit de Bolívar Valera que él subió fresco al momento de grabar este comentario en donde Bolívar Valera critica la noción electoral de la política dominicana, que es una crítica muy similar a la que hizo en su momento José Laluz. El hecho de que en la política los principales agentes de la misma, con Danilo Medina, Leónel Fernández, y por qué no decirlo, el mismo Luis Abinader, se han enfocado en crear y fomentar al activista político que se encarga de reclutar y hacer posible que la gente vote el día de las elecciones. Pero hay un proceso que está faltando ahí, y es el de formación política. Y Bolívar Valera en ese tuit critica eso, la falta de interés de formación política, y termina diciendo que ese modelo es insostenible. Señores, Bolívar Valera, más que criticar al PRM, aunque haya implementado ese modelo, lo que está en verdad es criticando al PLD. Pero está criticando al PLD de su mentor, maestro, guía y gurú, Danilo Medina. ¿Por qué? A mente que también lo hizo Leónel, pero en los últimos ocho años, quien implementó y agotó ese modelo fue Danilo Medina. Y esa crítica a Danilo Medina, sacándole en cara a eso, con toda seguridad, no cayó bien en lo que queda del Danilato. Y yo en particular me la voy a jugar. Yo lo que estoy viendo en ese tuit, en ese post de Bolívar Valera, es básicamente el primer paso para construir una historia que justifique su crossover al PRM. Bolívar Valera, el buen amigo, podrá salir luego de esto a desmentirme, lo veo venir. Pero esa crítica no solo no caerá bien en el Danilato, sino que me parece que no es un comentario ingenuo o al azar. Lo que estoy viendo aquí es que la estrategia, la que sea que haya implementado Roberto Ángel Salcedo para convencer a su amigo de que deje el PLD y se vaya al PRM, ya está dando resultado. De hecho, fue a Roberto Ángel Salcedo a quien le encargaron esa misión de reclutar a Bolívar Valera. Vamos a ver en los próximos días. ¿Se imaginan ustedes a Santiago Matías Alofoque en el PRM junto con Roberto Ángel Salcedo y Bolívar Valera? Interesantísimo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Alofoque no se lleva ni con Roberto Ángel ni con el boli. Y esa fricción entre Bolívar Valera y Santiago Matías viene por algo que él reveló en una entrevista que se dio en esta plataforma. Bueno, en el canal principal, porque este es el otro canal de Aneo y Santos, cuando nos dijo que en efecto lo que le causó malestar fue cuando, fruto de una negociación que se estaba dando, en la cual se estaban poniendo las cosas de acuerdo para que Bolívar Valera pasase a la plataforma de Alofoque Network, Alofoque, Santiago Matías, de manera imprudente, reveló a toda la opinión pública que dicha negociación se estaba llevando a cabo. Con lo cual, Bolívar Valera, digamos que asumió o le quedó la imagen de un Alofoque imprudente de un Alofoque que no tenía ese criterio de discreción que se necesita cuando se están dando ese tipo de negociaciones. Y a partir de ahí nos dijo él que la relación entre ambos cambió, una relación que hasta hace poco, poco de esas declaraciones como tal, eran totalmente amigables y colaborativas. Y después de ahí vino entonces el dimidirete entre ambos. Pero el gobierno no tiene que ver con eso. Luis Javinader quiere a Alofoque y a el Bolí en el PRM. No sé qué opinarán las bases del partido de eso. De hecho, déjame tu comentario. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? ¿Entiendes que las bases del PRM recibirían con los brazos abiertos a Bolívar Valera, a Santiago Matías, ¿comprenderían las bases de ese partido que eso es para el bien de la organización y que eso garantizaría o ayudaría más bien a garantizar cuatro años más dirigiendo los destinos de República Dominicana desde el Palacio Nacional? Leo tus comentarios. Señores, justo al final de este capítulo vienen los clasificados de Impolíticamente Correcto. Es un segmento en el cual usted podrá tener precios de oportunidad para viviendas, para vehículos, carros y petas y otras cosas. Así que atentos en la parte final de cada capítulo a los clasificados de Impolíticamente Correcto. Un nuevo millonario, Lotedón. Sí, así como lo oyes, Lotedón ya tiene un nuevo ganador de dos millones de pesos gratis sorteados por motivo de su segundo aniversario y con su promoción el dos de los cuartos 2.0. Hay que decir que el ganador o la jugada ganadora está o fue en la ciudad de La Vega, así que felicidades al ganador. Super Lotedón te recuerda que todos los días el agarra cuatro tiene veinticinco millones para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos. Más información en www.lotedón.com Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Tú te mereces unas vacaciones fuera o dentro de República Dominicana. Llama o escribe a Viaja Tools que ellos te van a conseguir los precios más competitivos del mercado. Pero también si tienes un evento personal como un cumpleaños o una boda, también puedes hacerlo a través de Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Ahora tiene los medicamentos de la diabetes y la hipertensión con un 30% de descuento. Así que ya lo sabes, por eso puedes contar con nosotros. Farmacia Medical GBC, la de los dominicanos. Estamos en Patreon. Toda la gente que quiere que esto continúe en pie puede ahora mismo hacer su aporte justo encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano desde un dólar. Más recursos, mejor contenido. Queremos seguir ampliando y contratar más gente para... Caramba, ya ustedes están viendo los resultados. Tenemos NovoCounter, en fin, todo eso para más contenido. Pero también, si no te has suscrito, puedes hacerlo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Eso que están viendo ahora mismo en sus pantallas es una casa en Alameda. Es una casa con un terreno de 700 metros de construcción y tiene, o más bien 700 metros disponibles y tiene 400 metros de construcción. Parqueo para cuatro vehículos, tiene espacio para piscina y es de dos plantas. Esos en Alameda, miren al entorno que bello, totalmente verde, lugar, espacioso, amplio para la comodidad que tú te mereces una vez llegas de tu trabajo, de la empresa, en fin, y también para reunirte a todo lo grande con tus amigos. Esta casa tiene un precio de oportunidad, así que puedes, puedes marcar o escribirnos al 829-741-361. Otra propiedad que tenemos y nos vamos ahora, nos vamos ahora a Punta Cana, porque allí tenemos un apartamento de 87 metros, tiene dos habitaciones, está totalmente amueblado, señores, amueblado, en Punta Cana es, digamos, la forma más fácil de tú adquirir una propiedad en Punta Cana, tomando en cuenta el precio y el hecho de que es amueblado. Miren las imágenes ahí de ese apartamento, tiene dos habitaciones, dos baños, una sala con cocina integrada, gabinetes, calentador, dos aires acondicionados, completamente amueblado, gas, dos televisores, dos camas con mesitas de noche, tiene nevera Samsung, mueble de Andy Roba, parqueo reservado, tiene piscina y tiene vista central, está, está a 15 minutos de la playa, eso es en Punta Cana. Pero también tenemos este apartamento en el millón, señores, listo para estrenar 130 metros, tiene tres habitaciones, 2.5 baños, dos parqueos, techados, paralelos, amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón y son 130 metros en un tercer nivel, listo para estrenar. Tú también puedes dar a conocer tu propiedad en los clasificados de Impolíticamente Correcto en el 829-741-3061.